Muy buenas a todos de nuevo. Bueno, vamos a repasar ahora sí, un poquito sin abrumar, un poquito, cómo jugó ayer el Real Madrid y cómo jugó el City. ¿En qué estuvo bien para mí Ancelotti y en qué estuvo mal? Bueno, mal para mí no estuvo en nada, pero sí hay algunas cosas reseñables de esta eliminatoria que a veces no ponemos en suficiente valor. Estamos hablando de un entrenador, Ancelotti, con todos sus defectos, con todo lo que nos gusta o nos deje de gustar, que a Guardiola le ha ganado unas cuantas eliminatorias. Con el Real Madrid le ha ganado tres. Y algo tiene, por supuesto, también con la ayuda de su hijo Davide, que lo está tentando por ahí varios equipos. Pero sí hemos visto disposiciones tácticas para sorprender al City y, bueno, después, evidentemente, cuando te someten, sufrimiento. Dos cositas vamos a repasar y nos vamos a reír mucho una vez más con los de Raku. Darla al play, dentro vídeo. Bien, pues vamos allá. Este tipo de eliminatorias hay que jugarlas siempre a 180 minutos. Pensar en eso, ¿no? Eso es algo que hace muy bien Ancelotti. En el partido de ida, el Madrid sorprendió. En planteamiento táctico de Ancelotti sorprendió. De hecho, para mí, le ganó la partida claramente a Guardiola. Esa disposición táctica de poner a Rodrigo y a Vinicius partiendo desde la izquierda, dejándole después, una vez iniciada la jugada, depende quién recogiera el balón. Si el balón llegaba a Vinicius, Rodrigo tiraba a correr. Así llegó el gol del Real Madrid, ¿recordáis? El primero, por ejemplo, si quien la recogía era Rodrigo, quien corría era Vinicius. También tuvo su oportunidad. No marcó, pero dio dos asistencias. Pero sí es verdad que la tendencia era, partiendo los dos desde la izquierda, Vinicius tiraba la diagonal hacia adentro y Bellingham lo mismo. ¿Qué pasa? Que Bellingham en estos dos partidos ha tenido que trabajar muchísimo. Ha tenido que bajar, ha tenido que ayudar, correr, tratar de ayudar a sus compañeros en salida de balón, tener presencia en ataque, sobre todo en el Bernabéu, cuando se perdía el balón, volver a bajar. Bueno, ayer, distinto. Ayer se jugó con un bloque mucho más bajo, ¿no? Porque en el partido del Bernabéu jugamos con un bloque en medio. Al principio del partido presionamos mucho y conseguimos robar, que después del gol parecía que aquello empezaba como una catástrofe y, sin embargo, el Madrid estuvo presente en el campo, tuvo personalidad, robó, corrió y tuvo muchas oportunidades. Tuvo, aparte de las de los goles, tuvo dos o tres más muy claras y, repito, en la primera media hora de partido, pudo pegarle un estacazo a la eliminatoria muy importante. Ayer la idea era la misma. Los primeros 25 minutos, el Madrid sale con mucha personalidad al campo. Ancelotti le dice a sus jugadores que saquen el balón, o sea, se salten la presión con un pase largo para evitar, pues eso, los nervios del principio porque haya cualquier error ahí que, vamos, el City te va a penalizar seguro porque juega con una línea de cuatro, juega con cuatro defensas, un pivote, cuatro centrocampistas muy adelantados presionando y jalan, o sea, son cinco presionando y el Madrid hizo muy bien. Se saltó esa línea, incluso robó algún balón y empezó a salir bien, incluso a tocar el balón. Pasa que nos quedamos con el final del partido, digamos, el final del primer tiempo y todo lo que ocurrió después, ¿no? Que nos presionaron y nos metieron ahí, pero si vemos los primeros 25-30 minutos, el Madrid estaba muy bien plantado en el campo y después de llegar al gol, aún con más ahínco en ese sentido, ¿no? Lo que pasa que, repito, el City, con toda esa gente que tiene y que empuja, veis el dibujo del City, como os decía, es un 4-1, 4-1, con Rodri jugando de pivote, pero cuando el City tenía el balón, el central que se sumaba al lado de Rodri, o si Rodri subía un pelín, iba a ocupar ahí ese espacio, era Kanji. Después, con los tres por detrás, siempre Wardiol, Rubén Díaz y Walker, ¿no? Que, por cierto, joder, el tío sale de lesión, pero, joder, es una auténtica máquina defendiendo a ese tío macho. Es un anti-Vinicius, me cago en la leche. Tremendo el tío. Entonces, es decir, empuja mucho. Llega un momento que mete mucha gente. Fijaros la línea de cuatro y cuatro jugadores de pie, de muy buen pie y, además, físicamente, anda muy bien. Demasiado bien. Ya lo dije ayer. Esa línea de cuatro, que era Foden, Silva, De Bruyne y Grealis, ¿qué tiene? Juegan, ellos juegan muchísimo con los pasillos interiores. Es el juego típico de Guardiola. Muchísimo. Y los extremos, lo que suelen hacer, es meterse por dentro. Como ayer el Madrid estaba muy bien protegido, porque el Madrid, este es el dibujo del Madrid. Veis ahí todas las flechas, pero tiene fácil explicación. Este es el dibujo originario. Cuando el Madrid empieza a ser controlado, empieza a ser, el City lo empieza a acosar, el Madrid repliega, ¿no? Aparte de los cuatro de abajo, Camavinga viene y se mete entre los centrales. En algún momento, es más, en la prórroga jugábamos con cinco defensas. Toni Kroos baja a tapar un poquito y ayudar a Mendía en la izquierda. También, para cuando tengamos el balón, ayudará a salir. Fede Valverde se hartó de correr. Estuvo ayudando siempre a Carvajal. Y cuando el Madrid intentaba salir, Fede arriba y abajo. El partido que hacía ayer Bellingham, aunque la gente no se da mucha cuenta, se hartó de correr. Se hartó de correr. Trató de aguantar el balón todo lo que pudo, porque el Madrid se asfixiaba, porque había momentos que no lo duraba. Nada la pelota. Es el del control maravilloso en el gol del Real Madrid. Todo el mundo bajaba, incluso Rodrigo. Cuando Bellingham bajaba abajo, Rodrigo también bajaba a ocupar, digamos, la posición original de Bellingham, de la media punta, incluso más retrasado, dejando solo arriba, en el círculo azul, a Vinicius. Entonces, estas flechas que veis ahí, es a donde bajaban todos los jugadores del Madrid ocupar esa posición. Y en contrapartida, pues tenéis las del Manchester City. Los extremos del City, ayer, tuvieron mucho protagonismo porque los interiores, aunque de Bellingham es buenísimo, y Bernardo Silva es el hombre invisible que siempre aparece. Tiene una habilidad innata, ya la tuvo siempre, de... parece que se esconde. Siempre está libre de marca. Tiene esa habilidad. Pero ayer por dentro les costaba. El Madrid estaba bien cerradito, por esto que hemos dicho, y entonces jugaban mucho con los extremos. Gryllis es un tío que tiene una calidad fuera de serie. Fuera de serie. Y Foden también. Es un tío que tiene muy buen disparo y demás. ¿Qué hacían o qué suelen hacer esos extremos? Avanzan y cuando llegan a línea de fondo, si no llegan a fondo, no suelen llegar a línea de fondo. La tocan atrás, para los dos que entran generalmente, Silva y De Bruyne, o bueno, quien sea el que juegue, ¿no? Pero el Madrid ayer cortaba todas esas líneas de pase. Estaba muy junto, siempre en las ayudas. Entonces, los interiores, lo máximo que podían hacer era llegar a un punto, conducir el balón, pero llegaban a un punto y se encontraban con el muro del Madrid, ¡pum! Tenían que tocar hacia el exterior, hacia la banda. Los de la banda, si no tenían pase interior para devolverle el balón, que eso lo hace mucho el City, triangula, ¡pum! Y vuelven, ¿sabéis? Triangulan entre ellos y vuelven a tocar el balón hacia adentro para que vuelva al inicio alguien de incorporación y buscar el disparo o filtrar un pase dentro del área. Si no podían hacer eso, porque no podían, el Madrid lo tenía muy bien cubierto, ¡pum! Centro lateral. Amigos, los centros laterales son los que estaba, lo que estaba esperando el Madrid, pues Madrid se hinchó a sacar balones de ahí, porque el Madrid estaba dando, precisamente, apertura a los extremos, ya contaba con eso, el balón que vaya por ahí, por dentro no, que es lo fuerte del City. Y así fue como, defensivamente, el Madrid hizo la heroicidad que hizo ayer. Es así. La heroicidad que hizo ayer fue con un trabajo táctico perfecto. Es cierto que el plan inicial de Ancelotti era que el equipo estuviese en un bloque medio, no tan metido, pero con la calidad del City y con todos los recursos que tienen, lo contaba ayer muy bien en las declaraciones Fede Valverde, es que mentalmente tú, es que te aculas. Y el entrenador, en la banda, porque había gente que decía, le está diciendo al equipo que salga, claro, tú quieres que el equipo salga, quieres que se posicione un poquito más arriba. Pero inconscientemente los jugadores se van atrás, porque le está cayendo un aluvión tremendo. Pero el Madrid lo hizo realmente bien, realmente bien. Y pues humildad en un equipo tan grande, jugadores que han ganado tanto, lo que hablábamos antes. Maravilloso. Eso fue lo que sucedió ayer en el campo. Y ahora vamos a reírnos un rato. Vamos con los de Raku. Raku se las metían muy felices, porque en los últimos años el Real Madrid en el Etihad, sobre todo al principio del partido, lo pasan muy mal y ya empiezan a cajar goles, ¿no? Pero el Madrid salió con personalidad y la cosa, pues oye, plantando cara, teniendo el balón incluso, saliendo bien. Entonces, no las tenían todas consigo. Amigo, y de repente, claro, llega el gol del Real Madrid, el primer gol. La llave de esta pilota llarga, Carvajal, la controla Bellingham, continúa Bellingham, es desdobla per la dreta, Fede Valverde, li demana Vinícius, Valencius está en posició correcta, compte Vinícius, ai Vinícius, Vinícius, la santa cap a Rodrigo, Ederson en primera instancia, li torna a caure a Rodrigo, gol. Gol de la cava de marcar Rodrigo, ha salvat primer Ederson, però li cau el rebot a Rodrigo i marca Rodrigo. Gol de Rodrigo, haurem de veure en el naixement de la jugació, si ha fora de joc o no, haurem de veure en el naixement de la jugada d'Ederson, és boníssima, li cau el rebot al brasiler i marca City 1, Real Madrid 2, havia avisat el Madrid que estava bé en l'inici de partit i ara haurem de veure... Ja comenceu així, ja comenceu així, la mare que els va parir, no pot haver-ho d'un equip amb tanta sort, Jordi, que ha marcat el Madrid, tu. Bernardo, 75 minuts, eh, aguantant el Madrid. Sí, sí, sí. 75. És increïble. És molt bé, exacte, sí. Bernardo Silva, Rodri per la dreta, avança Rodri, xuta alguna, no, Rodri? Vinga, la deixa per Walker, Walker que ara ha vingut cap al mig, està intentant entrar molt... S'està jugant tot pel mig, Rodri, ara obrir a l'esquerra per Doku, bé, aquí ha intentat tapar-lo amb Fede Valverde, Doku, cap a la via de mig, De Bruyne, gol! De Bruyne, gol! De Bruyne, gol! De Bruyne, gol! Gol de De Bruyne! Gol de De Bruyne! Per fi afavoreix un rebot! Per fi afavoreix un rebot! Li cava a De Bruyne, gol! Gol, gol del Barça! Visca Catalunya, llure! No? Què ha passat? Ah, no, perdó, perdó, que m'he equivocat. Gol del Manchester City. Però és lo mismo, gol del Pep! Va perdre amb Croàcia, la tanda de penals amb el Brasil, diria. I va el Luka Modric, davant seu Ederson. Modric, Modric, gol! Ederson! 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 Ha fallat Modric! Ha fallat Modric! Ha aturat Ederson! Ha aturat Ederson! City 1, Madrid 0! Posa-li la medalla a Solsona. Sí, sí. Que no ho havia clar. I mira, ha llançat Modric a la banda de seguretat, i va a la banda de seguretat de l'ha llegit d'Ederson. Tres anys després ha parat el penal Ederson. No molt potent, no molt potent el penal de Modric, que ha ajudat a l'aturada, gran aturada Ederson, segon del City. Ha desaparegut la pilota, és increïble, que en una tanda de penals desaparegui la pilota. Què vol dir? Que a més a més diuen que la majoria de xutadors que són inexperts en llençar penals, llencen a la seva banda de seguretat. Però la banda tira és el punt. Sí, perquè no sé si Ederson en la celebració, no? La de l'ha de sortir de Campissana. Bernardo Silva, eh? Va, Bernardo. No veig el Madrid amb bons xutadors. Aquí t'estimem molt, Bernardo, va. Bernardo Silva, tan alt, és que tots ho són, eh? Però aquest importantíssim perquè et poses 2 a 0. Bernardo, Bernardo, què ha fet? Què fa Bernardo? Què ha fet Bernardo? Esperava que estigués l'única. Ha volgut centrar-lo, la tira a l'única. Això no. Quina cadavra? Això no. Increïble. Vull dir, jo que te la pari a un costat, vale, però això no. Això no ho pot fer un jugador mestre. Bernardo li passa la pilota a l'única. Què ha fet Bernardo? Que ha fallat el Modric i teníem la eliminatòria ganyada. Què ha fet Bernardo? Una cagada. Otra vegada més. Lamentable. Otra vegada més. Comença el Jut Bellingham i va el 5 del Madrid. Aviam Ederson, Aviam Bellingham, Aviam Ederson, Aviam Bellingham, Aviam Bellingham, Aviam Bellingham, Bellingham, vol. Fàcil. Bellingham és el jugador més expert que té el Madrid i el més jove. El problema és que al City li ha... Un a un. Li ha regalat la possibilitat d'igual a la tanda de penals amb el xuc de Canari de Bernardo Silva. Esperem que anímicament no faci mal això als jugadors del City i al porter. Intenta animar Bellingham els aficionats de Madrid. Tercer jugador del City. Covacic. Covacic. He sigut que el moment, moment, hi ha hagut aquest moment, que era fer el 2 a 0 i ara ja ha passat. Ara torna a estar a la posa equilibrada. Però ha de marcar Covacic, eh? Va Mateu. Ha de marcar l'ex del Madrid. Vinga, Mateu. Ha de marcar en Mateu. I va Covacic. I veus els 11 metres. Covacic, Covacic. Atura l'Únit. Atura l'Únit. A la dreta baix. Ha encertat la intenció l'Únit. No n'ha ajustat. No l'ha pogut ajustar pel dret. Atura l'Únit. 8 a 22. 8 a 22 havia trobat sol. 10 a 25. 10 a 25. 10 a 25. S'apropa al 50%. Compte perquè si marca el Madrid es posa per davant. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. No em puc creure. Atura l'Únit. Atura l'Únit. No em puc creure. Va guanyar el Madrid. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aquí l'Hanat. Sí, sí. Sí, t'acorda. I va Nacho Fernández. Capital Madrid. Va, Eerson. Va, Eerson. Va. Nacho, Chuna Nacho. Gol de Nacho. Si el Madrid marca el següent penal, està classificat. O si falla el City. Sí, exacte. Estem ja en moment de... Matchball. Matchball en contra pel Manchester City. El Madrid que havia començat per darrere, eh, en aquesta tanda. Sí, sí. És increïble l'èpica que tenen en aquesta competició, eh. Sí, sí, però bé. Han fet 3 penals i el City 2. És que clar. Aviam. Chutra Ederson. No m'ho puc creure. Chuta el porter. Porté contra el porter. Adquirin un punt que heu estar preparat pel porter. Un punt grotesc, eh, si falla Ederson ara mateix. Per favor. Compte. Per favor. I va, Ederson. El xut d'Edersson, que és que rogol. Gol d'Edersson, molt ben xurat. Són el que va xutar millor. Ederson. I ara és el moment. Gol d'Edersson, 3 a 3. Últim penal. Ara o mai. Esplau que això ho faixen. Nau or never. Que no vagi Rüdiger, eh. Per favor. No t'estrany. No t'estrany. La nació a Ederson, que l'ha xutat una mica millor que Bernardo Silva. A punts de l'únic, eh. Sí, sí. S'en devina gairebé totes, eh. Mira el. Rüdiger. Sí, Rüdiger. És a dir, o marca o l'envia el tràfon. Sí, sí, sí. Si marca està, no. Sí, se'l marca està. Si marca, passa al Madrid, ja. Si marca, sí, se us suena. Si marca, que toma. Si marca, que toma. El Madrid classificat. I va Rüdiger, des dels 11 metres. Respira Rüdiger. Xuta Rüdiger. Vinga. Buena nit, diu el tío. Dice, ala, buena nit. Ja, 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 ja. Otra va cada mes. Después del disgusto del Barça de Jeter, ahora esto. Otra vargoña europea. Vargoña no, que el Manchester City es un señor equipo. Pero me hace muchísima gracia escucharlos. Y mira, estos dos días nos estamos pegando un homenaje de lo lindo que buena falta nos hace. En medio de tanta corrupción, de tanta basura que hay en el fútbol español y en sus instituciones. Entonces, el fútbol debería ser esto. Risas, cachondeo, disfrutar, otras veces llorar, ¿no? Se puede decir siempre dentro de un buen ambiente, ¿no? El pique sano y demás. Pero está la cosa muy complicada porque hay mucha tensión. ¿Sabéis por qué? Porque no se está actuando como hay que actuar. Ni la justicia le están dejando porque no la ayuda a nadie. Va muy lenta. Ni las autoridades políticas de este país parece tener interés en mover nada. Aunque yo creo que poco a poco no le va a quedar otra. En fin, espero que lo hayáis disfrutado. Y disfrutad, disfrutad. Porque de estas hay pocas. Y hay que disfrutarlo. Y mira, contrastos de Negreira. Leña, leña. Cuanto más mejor.